A ver, ¿qué dicen a la rata? Me avisaron el martes en la noche. Yo escribo las cartas los miércoles, obviamente, en la tarde-noche. Y que decidieron, el consejo decidió que deje de escribir y que este jueves iba a ser mi última carta. Y que por favor la escriba de despedida. Y no entendí mucho, la verdad. Dije, ¿y por o qué? Me dicen, fue decisión de ellos. Probablemente tu estilo y tu forma de expresarte no es del agrado de algunos. Y le dije, pero si me conocían desde hace cuatro años, ¿qué es mi estilo? Entonces me dijeron, ya, no me hagas más preguntas. Nada más, despídete, sabes lo que te queremos, sabes que eres de casa. Y le dije, bueno, pues dile a los dos Juan Francisco que los amo, que muchas gracias. Y que, bueno, lo obvio es lo obvio, entonces no haré más preguntas, ¿no? Y me dice, qué bueno. Bueno, y sí, fuiste muy agradecido con la familia Illy Ortiz, como debe de ser, porque, pues, por supuesto, siempre han sido muy generosos con todos nosotros al abrir las puertas. Pero, por supuesto, bueno, esto es lo importante que hay que decir, Carlos, es que la libertad de expresión en este momento en México está pasando por uno de sus peores momentos. De que hay un gobierno y un presidente que es un acosador sistemático de la prensa libre, ¿no? Y de que todos los días construye desde su tribuna presidencial todo un clima de odio y de persecución en contra de los periodistas. Y, por supuesto, se han dedicado a presionar de todas las maneras a los medios de comunicación para que no haya libertad, para que no haya crítica al presidente y al gobierno. Sí, sí. Y para callar voces, ¿no? Mira, a mí, en toda mi vida, desde que era estudiante, esta corrida es la séptima vez que me corren de un lugar. Cada vez que me corren, mi nuevo trabajo es mucho mejor. Me aumentan el sueldo y todo lo que quieras. Te lo juro, me ha ido muy bien cada vez que me corren. Entonces, obviamente no me van a callar la boca. No, no te van a callar. La carta va a seguir aquí en Atípical todos los jueves, ahora en exclusiva. Están en los Twitters de Atípical y el mío. Está en Facebook, Internet, digo, y YouTube de Atípical. Pedro Ferriz de Conn muy elegantemente nos va a viralizar la nota en sus redes y mi hermano Joaquín López Dóriga, que desde el día uno que entré al Universal me dice, Carlos, yo voy a meter tu columna porque me encanta. Y sigo con el apoyo de Joaquín y este, estamos en Radio Fórmula, en el radio todos los jueves. Entonces, fuera de que yo no creo que tengamos un ausentismo para seguir luchando por la democracia y libertad de expresión, sí me llama la atención porque a mí me tocó. Y como que dices, oye, si es en serio esto, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero mira, hace un momento… Sí, pero es que habló de 17 años, no está ahí, en otra parte, pero bueno, es que lo censuraron en el Universal y me echan la culpa a mí. Bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? Si yo no veo a Ilya Ortiz y además los de Universal se dedican a atacarlos día y noche. Y la señora de él siempre, pues sí, ella está enojada porque ella aparecía en la lista de los que recibían aquí. No tiene dinero. No tiene ningún dinero. Y ha estado muy molesta, junto con otros, no solamente ella. Esa es. Pero nosotros no censuramos a nadie, a nadie. Yo no hablo con ningún director de periódico, de radio, de televisión, no, nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. Pero pues ahora todo es culpa de nosotros. Van perdiendo credibilidad porque no han entendido y además no quieren entender, les cuesta trabajo.